hola a todos amigos ante todo quiero dar las gracias por haber suscrito a mi canal ya somos más de 1000 y bueno lo único que digo a aquellas personas que todavía no se han suscrito animados a hacerlo porque esto me ha dado muchos ánimos y voy a intentar subir más contenido a este canal contenido que os puede hacer de utilidad contenido que os pueda aportar cosas bien bueno como este confinamiento no me deja ir a pescar he pensado bueno ya que estamos de celebración que mejor para celebrarlo que darnos un homenaje con un plato preparado con esos calamares que hemos estado pescando meses atrás que tenemos congelados y es el típico plato de calamares en su tinta que para mí es uno de mis platos preferidos aquí donde me veis soy bastante cocinillas de hecho yo creo que ya os dejé no creo no seguro os dejé una receta de cómo preparar en si me conserva estos verdeles que cuando llegue la temporada pescamos de forma tan abundante y para tenerlos para el resto del año os voy a dejar por aquí la receta que realmente ahí explicó un poco cómo se limpia el verdel cómo se prepara se filetea y se prepara en semi conserva para tenerlo durante todo el año no deje de verlas porque es muy interesante porque vamos a mi casa encanta venga vamos al lío vamos a empezar a hacer esta receta poco a poco nada ya nos hemos puesto el delantal erótico festivo y vamos al lío aquí tengo estos calamares que tengo congelados desde mi última salida de pesca en kayak la que viste esto que se titulaba calamares a pleno sol y bueno pues ya veis hay calamares que estarán entre los 700 que puede tener este hasta los 250 300 gramos que puede tener aquí tenemos que los 700 de calamares y lo primero que vamos a hacer con estos calamares es limpiarlos bien para limpiarlos hay gente que coge y le mete el dedo por aquí verdad vamos apretando por aquí hasta desprender lo que sería el nervio que tiene y después tiramos desde aquí y supuestamente despacio muy despacio esto va saliendo completo pero qué pasa hay muchas veces que se queda mucha porcaria de re total como estos calamares yo los tengo que abrir para cortarlos después posteriormente no merece la pena hacerlo esto directamente voy a coger y voy a cortar bien estos calamares señores no hace falta yo no los paso por agua primero porque estos calamares no han estado apoyados en ningún momento en ningún sitio sitio sucio ni en piedra ni nada parecido entonces lo que es para limpiar los yo cojo le pongo boca abajo y lo que hago es cortarle por lo que sería el centro de la tripa el centro de la tripa dejando las aletas ambos lados bien lo abrimos así abrimos y esto quedaría así y lo que hacemos ahora simplemente es separar toda la porquería vale voy a hacer aquí bien si se ve entonces lo que vamos a hacer aquí es en la fregadera le quito la pluma y a la vez le quito bien aquí se me quedaba un poquito de pluma ahora se la voy a quitar voy a limpiar el más grande para que veáis como limpio yo bien esto lo dejaremos por aquí esto sería el tubo ahora con un papel de estos de cocina pues quitamos la máxima porquería posible verdad hay veces que tirando de aquí sale la telilla si aquí es fijaros si yo cojo de aquí picando un poco en la puntita va saliendo esta telilla así pero bueno al estar congelado es más difícil eso se puede hacer con los calamares frescos y te sale toda la telilla de arriba a abajo pero ya veis que queda realmente limpio vale es un calamar con mucho lo que voy a hacer es voy a pasar está este papel por todo vale para quitar cualquier posible impureza o suciedad que pueda haber por ahí y es como queda bien una cosa muy importante no le quitéis la piel no le quitéis la piel al calamar porque señores este es el secreto que le da un gusto especial muy especial a este plato es realmente cuando doramos en la piel del calamar da un gusto muy muy bueno por eso hay mucha gente que encima se pega el curro de quitarle toda la piel no por favor no le quitéis la piel porque es vamos para mí es fundamental bien una vez que tenemos esto tenemos que hacer ahora es yo este es el más grande pues vamos a cortar ahí y ahora un poquito esto es al gusto vale bis y viendo unos pedacitos más o menos así me gusta coger vale porque esto después mengua un poco si veis que es muy grande lo que podéis hacer es pues lo cortamos en dos partes vale pues también vale bien yo prefiero hacer pedazos así buenos que ya en caso no hay ningún crío pequeños pero vamos a ir dejando voy a ir dejando dos el calamar ya preparado limpio ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Vale. Aquí quitamos la tripa. Me traigo esto por aquí. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos dos cosas importantes. Tenemos la tinta del calamar, que es este saquito que tenemos ahí. Ese saquito es la tinta del calamar. Voy a apartar esto para que no me moleste. ¿Veis? Ese saquito es la tinta del calamar. Y lo que voy a intentar ahora es separarla aquí mismo. Nos vamos a ayudar para retirar la tinta y que no se nos rompe el paquete de tinta. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, vamos cortando por abajo. ¿Veis así? ¿Cómo se va separando de la carne? Con cuidado de no cortarla. ¿Vale? Y ya cuando hemos terminado el saquete, ya podemos cortar tranquilamente. Esto para adentro. Y la dejamos ahí. Y para que no se nos seque mientras estemos trabajando con los otros calamares, es conveniente, por ejemplo, dejarla con un poco de vino blanco del que tenemos ya preparado para hacer nuestro plato. Y así, y de esta forma no se nos secará. Vamos ahí con un poquito de vino blanco. Y la dejamos ahí dentro del vino blanco, reposando. Y ahora, hay otras piezas que yo suelo aprovechar. No me gusta aprovechar la parte del sifón porque es una parte como más blanda. A mí la textura realmente no me gusta. Pero, esta especie de tentáculos que tiene el calamar en la parte interior, también la aprovecho. ¿Vale? Porque esto no deja de ser carne de calamar. Estamos ahí. ¿Vale? Eso también ahí. Tiene cuatro. Ahora damos la vuelta. Separamos. Ahí hay una. Y ahí hay otra. ¿Vale? Esto de aquí. También, para adentro. Y esto de aquí. Para adentro. Vale. Y ahora ya viene la parte de la cabeza. Con los tentáculos. Bien. Yo lo corto, le suelo cortar por aquí. En lo que sería por delante de los ojos. Hacemos un pequeño corte ahí. Separamos. Y sacamos ya. Lo que es el pico del calamar. ¿Vale? El pico con el que el calamar ataca a sus personas. Es como una especie de pico del oro. Entonces, estamos por ahí. Y ya. Cortamos del todo. Esto de aquí. Lo desechamos. Y nos quedamos. ¿Ya veis? Con lo que serían los tentáculos del calamar. Los tentáculos del calamar. También son un poco largos. Vamos a dejarlo más o menos en lo que sería de bocaboole. ¿Vale? Vamos ahí. La parte limpia. Y esto es igual. Yo lo que suelo hacer es. Dejar tentáculos individuales. ¿Bien? Esto por aquí. Esto por allá. Bien. Pues estos serían todos los tentáculos. Y quedaría así. Bueno. Voy a seguir con todo. El resto de calamares. Y después continuo grabando. Una cosa que no se ha comentado antes. De los calamares. No sé si os habéis fijado que los he congelado sin limpiar. Vamos a ver. Yo siempre recomiendo congelar los calamares que ya pasan de cierto porte. Los calamares que ya son mayores de medio kilo. Yo lo suelo congelar. Por dos razones. La primera. La primera razón es porque cuando congelamos el calamar se le rompen las fibras y después está más blandito. Y es más tierno a la hora de comer. Y por la segunda razón es por el tema del anisakis. Bien. Los calamares, pulpos, sepias también tienen anisakis. Y yo he de reconocer que jamás he visto un anisakis en un calamar. Sin embargo sí que he visto anisakis en los peces que suelen comer los calamares. Pues por lo tanto yo no creo en brujas pero de que vuelan vuelan. Y por otra parte os habéis fijado que todos los calamares los había congelados completos. ¿Vale? Sin limpiar. Esto es porque estimo que cuando congelamos así el pescado, perdón, el calamar al igual que el pescado, se mantiene mejor. Sufre menos a la hora de congelarlo. La carne no tiende a quemarse tanto. ¿Vale? Esta es una opinión mía viendo cómo queda congelado de una forma y de otra. Sobre todo se nota mucho en el pescado. En el pescado muchas veces que ni siquiera lo desescano porque le ayuda a conservarse. ¿Bien? Seguimos limpiando. Bueno, me adelanto un poco porque creo que al principio de una receta lo que hay que decir es todos los ingredientes. Pero iba tan a saco a limpiar los calamares que se me ha olvidado decir el resto de ingredientes. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tengo ya todos mis calamares limpios. Y aparte evidentemente de los calamares, ¿qué nos va a hacer falta para esta receta? No va a hacer falta. Puerro. Dos cebollas. En este caso voy a utilizar cebolla dulce. También podéis utilizar lo que serían cebolletas. Y son cebolletas un poquito grandes. ¿Vale? Un diente de ajo. Un poco de pimiento rojo. Un pimiento verde. Tomate triturado. ¿Vale? Aquí tengo un tomate triturado bueno. Tres o cuatro cucharadas de tomate triturado. Un poco de blandi. Y un vaso de vino. Un vaso de vino blanco. Bueno, vamos a picar la cebolla. La cebolla nos va a hacer falta que sea, que esté picada muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Vale? Bueno, con esto de pimiento rojo tendríamos más que suficiente. ¿Vale? Bueno, con esto de pimiento rojo tendríamos más que suficiente. Un truco que utilizo yo para cortar el ajo es cortar con la parte de atrás del cuchillo. No con el filo, sino con la de atrás. Con lo cual machacas el ajo y después lo haces pequeñito. Así. Simplemente esto de así. ¿Vale? Ahí estoy machacando. Me gustaría que se viese. Ahí. ¿Ves? Ahí machaco. Bien. Queda todo machacado y ahora con la parte de atrás, con la parte del filo ya cortar. Con lo cual primero hemos machacado y después cortamos pequeñito a pequeñito. Bueno, una vez que ya tenemos preparadas nuestras verduritas, nuestro calamar, el ajo, el tomate, todos los ingredientes que lleva este plato, vamos a consultar a nuestra nutricionista de cabecera, Nekane, ¿qué nos puede aportar desde el punto de vista nutricional este plato? Nekane, ¿qué tal estamos? Cuéntame, ¿qué nos puede aportar este plato? Hola, mi nombre es Nekane, soy nutricionista en Cómete la Vida y os traigo buenas noticias, porque siempre que pensamos en la palabra nutricionista, dieta, se nos pueden venir a la cabeza platos muy sosos, muy insípidos, aburridos y sin gusto ninguno, vaya todo lo contrario a lo que está preparando Henry en el vídeo de hoy. Por suerte, la vida sana, comer sano, va más allá de una plancha, un vapor o una cocción, porque comer es un placer, pero cuidarse también lo es. Si analicemos la receta, empezaría por el ingrediente principal, como es el calamar, que es muy rico en proteínas y pese a que se cree lo contrario, es muy bajo en grasas. De hecho, creo que tiene como gramo, gramo y medio de grasa por cada 100 gramos de calamar, por lo tanto, la cantidad de grasa que tiene el calamar es prácticamente insignificante y su gran contenido en proteínas nos aportará muchísima saciedad, por lo tanto, puede ser un gran aliado para dietas, tanto para mantenimiento de peso como para la pérdida de peso. Además de tener una gran cantidad de proteínas, también tiene una gran cantidad de colágeno. El colágeno tan de moda entre el mundo de la cosmética también sirve para mantener nuestros huesos, músculos y articulaciones bien fuertes y sanos. Y en cuanto al resto de ingredientes, me parece una combinación perfecta, ya que contienen muchísimas vitaminas, minerales, tenemos la vitamina A del pimiento rojo, la vitamina C del pimiento verde, que gracias a esa vitamina C absorberemos mucho mejor la cantidad de calcio que contiene el calamar. Y no me enrollo más, os dejo con el gran chef, Henry, que estoy deseando ver cómo prepara esta receta de calamares, que seguro que repetimos ración más de uno y más de una. Y si os apetece conocernos, que sepáis que estamos en plena Plaza Cataluña, en el barrio de Gros de San Sebastián. Por lo tanto, estaremos encantados de atenderos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, Nekane, por arrojar luz en tu especialidad. Venga, un abrazo, nos vemos. Bien, lo primero que vamos a usar es echar en una olla, vamos, yo estoy usando una olla bastante grande. Vamos a utilizar un buen aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Un buen chorretón, no tengamos miedo, ¿vale? Esto es ahora lo primero para dorar lo que sería el calamar, que es lo primero que vamos a hacer, es dorar el calamar. Bien, vamos allá. Tengo que ponerlo bastante vivo, ¿vale? Porque lo que pretendemos ahora es dorar bien este calamar, que es lo que nos va a dar el sabor, ¿vale? Entonces vamos a esperar que el aceite esté humeante y vamos a echar el calamar. Necesitamos eso, un fuego muy vivo para dorar el calamar. Y esto, señores, creedme, es la base de este plato. Es donde nos va a dar el sabor. Esperamos que esté bastante caliente el aceite. No quiero que me genere agua. Entonces, como lo que te intento, el calamar tiene muchísima agua y yo lo que quiero intentar es que no suelte toda esa agua que tiene el calamar, la sal no se lo voy a echar hasta última hora, ¿vale? Cuando ya esté doradito, ya estoy a empezar a humedar. Vale, está adentro. ¿Veis? Que está bastante fuerte. Tengo un fuego fuerte. No quiero, repito, no quiero que me suelte agua, que me suelte, es como una especie de sellado, pero tampoco la intención es que selle, la intención es que dore. Es lo que ya está cogiendo ese tono de papel de tostado. Veis que ya se empieza, eso que está abajo, se empieza a pegar un poquito lo que llamarían los valencianos el socarrat de las paellas, eso es lo que yo quería. Voy a bajar un poco ahora, ¿vale? Veis que ya está un poquito pegado por todo. Eso es lo que me va a dar el sabor, eso es lo que me va a dar el sabor. Bien, ahora que está así, le echamos ese vasito de brandy, es aquí donde yo quiero para despegar todo eso que se ha quedado ahí abajo, toda la sustancia. ¡Guau, qué maravilla! Y ahora aquí en este momento ya le vamos a echar la sal, ¿vale? Temos un poquito de sal, sin pasar, ¿no? Vale, perfecto. Y ahora esto ya retiramos, ¿vale? Vamos a, cogemos una fuente y retiramos nuestros calamarcos. Lo ponemos ahí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es echar más aceite, ya para nuestras verduras, ¿vale? Vamos a un poquito cubrir el fondo, sin más. Y ahora aquí ya vamos a empezar a hacer. Lo primero que voy a echar es el ajo. Echamos el ajo, aquí lo tenemos. Vamos a echar el ajo. Desparcimos bien. No había acordido nada de sustancia. Todas las sustancias están acá adentro. ¡Guau, qué maravilla, señores! ¿Vale? Ya no voy a esperar más. Hecho para hacer verduras. Lo que no me interesa, en ningún caso, es que se me queme el ajo. Al principio, lo que vamos a hacer es que esté a fuego muy vivo, para intentar tostar un poquito lo que serían las verduras. Siempre que tostamos, coge muchísimo sabor. Vamos allá, que no quede nada aquí. Que se aproveche todo. ¿Vale? ¡Qué maravilla, señores! Pues bueno. Esto ya... Lo que voy a hacer ahora es, he hecho un poquito de sal. ¿Vale? Revuelvo. Y ya tapamos. Bajamos el fuego... Muy suave, muy suave. En este caso yo lo voy a poner al 3. Y lo que voy a intentar ahora, voy a intentar es... Voy a dejar que poche toda esta verdurita. Y que se quede bien pochadita. Es importante. Podemos esperar entre 15 y 20 minutos a que poche bien. Bueno, ya han pasado 20 minutillos. Si veis, esto está prácticamente caramelizado. O sea, ha pochado muy muy bien, muy despacito, a fuego muy lento. Y ahora vamos a seguir haciendo las cosas. ¿Veis cuánto líquido ha soltado? ¡Buah! Esta es la base de nuestra salsa. Bien. Ahora, vamos a echar el tomate. ¿Vale? Lo que habíamos dicho, 3-4 cucharadas de tomate. Triturado. Esto ya le podemos dar un poquito de caña. En este punto vamos a echarle nuestro vino blanco. Bueno, aquí lo que voy a hacer, las tintas que tenía de calamar, he echado un poco de caldo, ¿vale? Y las voy a machacar un poquito antes de meterlas adentro. Ahora, las machaco así, con una misma cucharita. En este punto, hay quien no le gusta la tinta. Bueno, a mi hija pequeña, por ejemplo, la tinta negra no le hace ninguna gracia. Y yo lo que hago es directamente se la hago sin tinta. Así haría aquí. En vez de echar la tinta, no la echaría. Pero bueno, eso ya. ¿Veis? Ya veis qué color está cogiendo esto. Pero lo dicho, ¿eh? Si no queréis echar tinta, no pasa nada. En este punto, echamos los calamares que teníamos por ahí reservados. Y esto ya va a soltar más agua. Por aquí ya lo tenemos, todo. Esto, vamos, aquí, para acompañarlo, a mí me encanta, ya os digo, solos. ¿Veis? A mí solos me encantan. Pero, si queréis, con un arroz blanco, evidentemente, es lo suyo. Una de las bolsas está por ahí, la quitamos y ya está. Ponemos un poquito el fuego. Y que se vaya haciendo poco a poco. Esto ya, ahora es dejarlo aquí, de entre treinta y cuarenta minutos. Bien, cuando haya pasado media hora, vamos a coger un pedacito de los de calamar y lo vamos a probar. ¿Por qué digo esto? Porque es que es difícil, porque depende un poquito también del tamaño del calamar. Cuanto más grueso es el calamar, es decir, cuanto más grande es el calamar, más le va a costar hacerse. Pero vamos, entre treinta y cuarenta minutos, de sobra. Vamos a probar cuando haya pasado treinta minutos y vemos cómo va. Bueno, ya lleva un ratito haciéndose, ahora lo que voy a probar es un poco a ver cómo está de sal. Es conveniente probar cómo está de sal cuando ya ha cogido el hervor, ¿vale? Porque puede ser que la sal no se haya disuelto del todo. Entonces la vamos a probar ahora y vamos a ver qué tal está de sal. Si hace falta más sal, corregimos. Está perfecto, no hace falta más sal. Bueno, ya pasó media hora. Vamos a probar qué tal está esto. A ver si hay que dejarlo un poquito más, pues así vale. Bueno, ya de paso vamos a hacer un plato. Bueno, señores, esto ya vamos a probarlo, a ver qué tal está. Bueno, ya lo he probado, mejor dicho. Está cojonudo. Vamos a servir un ratito. No le voy a poner perejil como es arguiñano, pero tiembla arguiñano. Bueno, señores, esto es lo que hay. Este es el plato tal y como ha quedado. Una cosa espectacular. Bueno, pues nada, chicos. Esto es todo hasta por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Quería que fuese un poquito algo diferente, algo especial, algo que aporte. Y bueno, pues celebrando un poco los mil suscriptores a mi canal. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejad un like y suscribiros. Prometo muchos más vídeos y espero que de calidad. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.